Soy hombre en la vida porque ando Tengo una gran aliada a la guitarra Y soy en tantas cosas principiantes Que a veces me avergüenza realizarlas Conozco la maldad por lo vivido Y sé de la traición no por buscarla Y aunque me duela no ser lo que he querido Llevo dentro de mí una esperanza Y aunque me duela no ser lo que he querido Llevo dentro de mí una esperanza Gorrión entre calandrias y sorsales Bagaje en el mundo de la nada No soy un caminante sin destino Pasajero del mundo y eso basta No soy un caminante sin destino Pasajero del mundo y eso basta Conozco la maldad por lo vivido Y sé de la traición no por buscarla Y aunque me duela no ser lo que he querido Llevo dentro de mí una esperanza Y aunque me duela no ser lo que he querido Llevo dentro de mí una esperanza Gorrión entre calandrias y sorsales Un bagaje en el mundo de la nada No soy un caminante sin destino Pasajero del mundo y eso basta No soy un caminante sin destino Pasajero del mundo y eso basta No soy un caminante sin destino Un bagaje en el mundo y así Un bagaje en el mundo y ¡co facilinas! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.